Vengo, vengo, vengo de cala, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Vengo, 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 v Mar y botillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra Soy la hembra Sanguera caliente Como un fogón Dulce cuando me enamoro Y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba De la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura Que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo el sol Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo el sol Canto al aire y a la noche A la brisa y al amor A la sangre de mi tierra Le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera Tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera De fuego, tabaco y ron Y te digo Sandunguera Soy sandunguera Soy parrandera Sandunguera Pura candela Sandunguera Dime tú que te quemas Sandunguera Vengo de caña Sandunguera Y de palmera Sandunguera Soy sandunguera Y estoy rebuena Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo el sol Vengo, vengo, vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De caña y de madera Me ocurrió ser latina De mar y botillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Llevo cantos en el alma De amor a la libertad Y siempre con mis pasiones No hay barreras para amar Cuando son los corazones Que se quieren de verdad Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma 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 Vengo, 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 vengo en el alma Vengo, 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 vengo en el alma Gracias por ver el video.